Mucho cuidado, no juegues con vida, que es la mujer Mucho cuidado, no juegues con vida, que es la mujer Porque es que la traición es mala Mujer ingrata, tu traición, deja huellas en mi corazón Aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención, dime adiós y no vuelvas más Ya que todo parece normal, sigue tu propio camino Cuidado, vas a ver, que no se juega con vida ajena Mujer Cuidado, puede ser, que por las noches sueñas conmigo Llevo tres días sin dormir, hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar la condena de una traición Misericordia, dame la luz, dame un camino a la claridad Aunque parezca todo normal, dime adiós y no vuelvas más Cuidado, cuidado, vas a ver, que no se juega con vida ajena Mujer Cuidado, puede ser, que por las noches sueñas conmigo Porque esa niña se fue y dejó huellas Oye Dilo, coro Mucho cuidado, no juegues con vida ajena Mucho cuidado, que esa ingratitud de tu conciencia Sobre ti un día va a caer No juegues con vida ajena mujer Mucho cuidado, que nunca juegues con mi paciencia Pues tu mentira es una indecencia No juegues con vida ajena mujer Mucho cuidado, porque no tienes carisma Vas a perder Mucho cuidado, oye la betolera de la salsa Mucho cuidado, mucho cuidado, de esquina Mucho cuidado, mucho, 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 mucho cuidado, que Mucho cuidado, mujer ingrata y perdida Debes cuidar tu traición Mucho cuidado, porque si no cambia tu forma de ser Conmigo vas a perder Aléjate Aléjate Oye nena Goza con mi trombón Y con mi mambo Eso Camina Camina Pa' lo champion Y pa' qué te digo una cosa Si es otra Pa' qué te digo que no Si, si Oye Mira que eres una loca Así que conmigo cuídate ¿Eh? Pa' qué te digo que no Si, si Pa' qué te digo que no Si, si Pa' qué te digo que no Si, si Infidelidades conmigo no niña Pa' qué te digo que no Si, si Pa' qué, pa' qué Pa' qué, pa' qué Pa' qué te voy a decir Pa' qué te digo que no Si, si Si no te puedo tener No te puedo querer Pa' qué te digo que no Si, si Aléjate de mi vida Mujer perdida Pa' qué te digo que no Si, si Tú eres insensata Mujer ingrata Pa' qué te digo que no Si, si Bomba Pa' qué te digo que no Si, si Pa' qué te digo que no Si, si Fue mala intención Tu decisión Pa' qué te digo que no Si, si Oye Provocación Pa' qué te digo que no Si, si Eres como la mala hierba que enferma mi corazón